Ya estamos de regreso, el diputado y medallista olímpico Rommel Pacheco lamentó que el presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 no contemple los recursos necesarios para apoyar el deporte nacional, por lo que dijo, dará batalla en la tribuna de San Lázaro para incrementar el presupuesto a este rubro. Hubo un pequeño incremento, que lo celebro, pero no me deja gusto porque si le restamos la inflación, pues prácticamente no fue nada. Si te estoy diciendo que ya bajaron 5 mil millones, o sea, de haber estado en 7 mil 500 a 2 mil, bueno, ahorita se va a aprobar con 2 mil 600 aproximadamente, aún así es muy poco, ¿no? Se debería aprobar muchísimo, muchísimo más.